All right, so este es un tema en el que también lo presentamos con los supervisores ahora a la mañana y no es que causó controversia, sino simplemente el tema es algo que queremos abrir conciencia de las diferentes generaciones que tenemos en el trabajo, porque no todos somos jovencitos, no hay todos, hay de todo, ¿verdad? Simplemente queremos ver las características y ver cómo se desarrolla viendo en temas de comunicación, cómo se comunican los que son tradicionalistas, cómo se comunican la generación X, generación Y, cualquier pregunta háganla, está bien, pero eso es para simplemente abrir conciencia y tener más conocimiento a cómo poder trabajar juntos en una fuerza laboral multigeneracional. Tenemos lo que es aquí la matriz de generación, lo voy a avanzar para llenar todas las cajitas. Tenemos estas generaciones, tenemos lo que es la generación madura o tradicional, que nacieron entre el 1925 y 1945, tenemos los boomers, que nacieron dentro del 46 al 64, generación X, el 65 al 80, generación Y o los milenios, el 81 al 95, generación Z o nativos digitales, son los que nacieron desde el 96 en adelante, ¿ok? Y tenemos personas trabajando con nosotros de todas las generaciones, ¿sí o no? ¿Es fácil comunicarnos con todas las generaciones? ¿Por qué? Todo se comunica de una manera diferente, ¿verdad? ¿Ok? Dentro de lo que es esta encuesta, que sí fue hace algunos años, todavía vemos un 4% de la fuerza laboral que es tradicionalista. Las personas ya mayores de 90 años, hay personas que ya mayorcitas, siguen trabajando. ¿Pero por qué siguen trabajando? Por la necesidad, o simplemente pues son bien trabajadores esta gente, ¿sí? Trabajábamos con una compañía en la ciudad de Esparto, pasando allá para Winters, que por cierto era una compañía con la que Alfredo trabajaba. El señor año con año, él venía de México cada año, la última vez que yo lo vi trabajando tenía 92 años el señor, 92 años. Él llegaba cada temporada y lo ponían a hacer lo mismo, hacía cajitas, en esa era una empacadora de verdura orgánica. Se empacaban, ¿qué sería? Espárrago, mucho espárrago, tenían calabazas y todo eso. Y ahí lo ponían a hacer cajitas, a doblar cajitas. A su grande edad, hacía eso todo el día. Tenía un ritmo fijo, estable. Él podía hacer más cajitas que cualquier otro empleado. ¿Por qué es eso? Ya. Aunque estaba grande el señor, pero tenía su ritmo, ¿sí? Llegan los jóvenes a hacer cajas y ¿qué quieren hacer? A lo aventón, les valen madres y rapidito así. ¿Sí o no? Y se cansan más rápido. A 92 años les aguantaba sus 9 a casi 10 horas al día trabajando el señor. Ya pues, y hace pocos, algunos años le di un reconocimiento por la ordenación de AgSafe, por su trayectoria en lo que es la agricultura. Este, pero todavía vemos, de vez en cuando hay personas de esta edad trabajando. Tenemos los boomers, que vemos el 36% y la generación X, 32%. Pero igual tenemos el 33% de generación Y en milenios. Y el poco 1% de generación Z y nuevos nativos digitales trabajando en lo que es la agricultura. ¿Por qué ya no vemos tanta gente entrando a la agricultura? Tantos jóvenes entrando. Se quieren estudiar, ganar los trabajos, ¿verdad? Pero a la vez también, y hemos visto esto, que los papás, los boomers, no quieren que sus hijos trabajen en el campo. Pero aún sin saber que en la agricultura hay tanta oportunidad de poder estudiar y seguir trabajando en la agricultura. ¿Sí o no? Muchas oportunidades. ¿Ok? Este, vamos a bajarnos un poquito a lo que es la preferencia de comunicación. ¿Cómo prefieren comunicarse este tipo de generaciones? Los tradicionalistas prefieren que cara a cara. Y disculpe si no se alcanza a ver hasta atrás, lo siento, pero pues está chiquitita la letra. Los tradicionalistas prefieren cara a cara. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, sí, sí, en aquel entonces, no había celulares, no había computadoras, tú tenías que ir a hablar con el vecino, tú ibas y caminabas con el vecino y platicabas. Nada de mensajito ni nada. Este, los boomers, todavía tienen un poquito características de un tradicionalista, ¿verdad? Pero el igual se empezó a incorporar el uso del teléfono, el teléfono de casa, el que tenía el cablecito todavía, ¿verdad? Nos seguimos con la generación X. Ya como va avanzando la tecnología, prefieren ellos más el correo electrónico, el email y el uso de los teléfonos. Ya empezaron a avanzar un poquito los celulares. Ya entraron los celulares. Seguimos con la generación Y a los milenios. Ellos, su preferencia es por mensaje de texto y las redes sociales. Y muchos nos podemos ver eso, ¿verdad? Que ya la gente ya no quiere hablar. Ya mejor por la pantalla, ¿por qué? Porque así no te ponen al brinco si les mandas un mensaje. ¿Verdad? Y la generación Z, nativos digitales, se basan más en textear. Y buenos que son para los mensajes. En un, dos, tres. ¿Verdad? ¿Ok? Vemos la parte de abajo. Lo que dice número de puestos de trabajo en la vida. Y vamos a ir viendo cómo van cambiando y aumentando estos números. Los tradicionalistas, en su vida, en su carrera, tienen de dos a tres trabajos máximo. Máximo. ¿Por qué? ¿Por qué los tradicionalistas solamente en su vida han cambiado de trabajo dos o tres veces a lo mucho? ¿Por qué piensan? Estabilidad. ¿Prefieren estabilidad? ¿Lealtad al patrón, a la compañía? ¿Los seguimos con los boomers? De tres a cinco. Ya va aumentando un poquito. Seguimos con la generación X. De siete a nueve trabajos. ¿Ok? Generación Y, milenios. Diez a quince trabajos en su carrera. Pero fíjense, y también igual, ven siendo lo mismo con la generación Z o nativos digitales. ¿Por qué vemos ese aumento de cambio de trabajo como van pasando las generaciones? Ya, no se conforman. Dicen muchos, no se conforman. ¿Sí? No hay lealtad. La ética en el trabajo ha cambiado muchísimo, ¿sí o no? Mucho trabajo ha cambiado. A la vez yo veo que la generación Z no tienen el interés a quedarse en un solo lugar. Quieren, se aburren, quieren explorar más y más, ser más creativos. Pero lo que son boomers y la generación tradicionalista, quieren estabilidad. Pero a la vez si nos fijamos, si yo me pongo en la categoría, vamos a decir generación Y, milenio. Yo puedo tener características de un tradicionalista, porque a mí me gusta la estabilidad. Aunque yo sea generación Y o milenio, yo busco la estabilidad y yo tengo la ética, buena ética en el trabajo. Esto es simplemente para ver, generalizar, ¿verdad? De acuerdo a lo que es esta encuesta. No estamos diciendo, ¿verdad? Que esto es lo que eres y esto es lo que eres. Sino simplemente ver cómo hay las categorías a través de las diferentes generaciones. Avanzando, avanzando. Un tema bien importante. Hablábamos de la ética en el trabajo. Mencionaban que los tradicionalistas son muy leal. Y es cierto. De acuerdo a esas encuestas, son muy leales a su trabajo. Los boomers se conocen de una manera muy profesional. Vemos a la generación X, multitareas, que ahora pueden hacer más de una cosa a la vez. Cuando los tradicionalistas, tal vez solamente se les da su trabajo. El señor de las cajitas. Ese es su trabajo. En eso se enfoca. Una de generación X, le puedes decir, te vas a encargar de hacer las cajas, más aparte de poner las etiquetas. Generación Y, milenios, son muy serviciales. Y nos llegamos a lo que es nativos digitales, generación Z. Son muy creativos. Pueden pensar fuera de la cajita, como dicen. Donde si regresamos poquito más para atrás, o es blanco o es negro. No hay gris. Podemos ver la importancia de tener las diferentes generaciones en el trabajo y ver lo que trae cada una. ¿Qué es lo que puede traer un trabajador, una trabajadora tradicional al trabajo? Experiencia. Lealtad. Baja rotación, ¿verdad? No nos van a dejar tan fácilmente, ¿verdad? ¿Qué más? Conocimiento. Ahora sí, vamos a lo que es los nativos digitales, generación Z. ¿Qué pueden traer ellos a su trabajo? Nuevas ideas, nueva tecnología. ¿Cómo? ¿Poner cosas en línea? Ah, la tecnología en internet, ¿verdad? Ok, sí. ¿Pueden facilitar las cosas? ¿Facilitar las cosas? Ajá. Pensando fuera de la cajita, ¿verdad? Viendo cómo podemos mejorar la producción, obviamente no faltando la seguridad, pero mejorar la producción en cambiando un poquito el proceso, ¿verdad? Pensando al más allá. Entonces, ustedes en su trabajo, ¿cómo se pueden adaptar a esto? Porque hay muchas veces que los supervisores son a veces personas ya más jóvenes y tenemos trabajadores boomers o generación X y no les parece tener que reportarse con un nativo digital. Dicen, este morro que me va a enseñar que yo ya no sé. ¿Sí o no? Sí. Y el mismo tienda a veces es al revés. Tenemos a tradicionalistas o boomers que son supervisores, que tienen a estos generación, ¿qué? Z, trabajando por ellos, ¿verdad? Van su cuadrilla y no se pueden adaptar a eso. La expectativa es muy diferente de generación a generación. Por eso les ponemos esta información para poder saber cómo adaptarnos a estos cambios. La fuerza laboral en Estados Unidos, en la agricultura, va cambiando. Va cambiando muchísimo. Y tenemos que saber cómo adaptarnos a estos cambios. Si nos cerramos de mente como un trabajador, ¿verdad? Si nos cerramos de mente de que nadie más va a poder venir a hacer nuestro trabajo, nos equivocamos. ¿Quién ha escuchado el programa H2A? ¿Qué es el programa H2A? ¿No lo han escuchado? El programa H2A son personas que vienen contratadas de otros países, los traen con visa, ¿verdad? Tipo el programa Bracero. El H2A fue lo que reemplazó ese programa. ¿Por qué están trayendo ya personas contratadas de otros países? Aquí ya no pueden conseguir gente doméstica. Y parte de ese programa es de que uno como compañía tiene que comprobar que no tiene suficiente gente, trabajadores domésticos, para poder hacer su trabajo, para poder traerse. Y hay compañías que se están trayendo de miles de trabajadores de otros países. Y la gente que viene, la mayoría son de México, yo diría son de México, ¿verdad? Vienen con ganas de trabajar. La ética es de que se vienen sus 10 meses, a ganarse sus dólares, se regrana a sus países, y así viven una vida mejor. Bueno, fuera que tuviéramos esa misma ética aquí en Estados Unidos, con la gente doméstica. Pero desafortunadamente se está perdiendo eso. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. ¿Preguntas en las generaciones? ¿Ya los ubicamos dónde estamos? Y ahora cuando las dimos somos boomers, ¿saben quién es un boomer? ¿Ok? Hay que considerar esto. Como les decía, cada generación tiene algo que aportar al lugar de trabajo. Unos traen la tecnología, otros traen la flexibilidad, otros traen la lealtad y el conocimiento del trabajo. Y hay que ver y aceptar que cada generación tiene su valor. Y tener que aceptar eso, ¿verdad? Porque a veces no siempre los tradicionalistas van a saberlo todo. A veces los vamos a tener que poner a trabajarlos con unos nativos digitales y a ver cómo se acomodan. Pero de que se tienen que ayudar, se tienen que ayudar. Los patrones también ellos están viendo, se las están viendo aún más difícil. Como les digo, ese programa de H2A lo estamos viendo más y más. A Daniela también lo conocen muy bien, ustedes también lo usan. Por las razones que ocupamos más gente para trabajar. ¿Verdad? Vemos la gente, los trabajadores domésticos y a veces causa conflictos cuando tenemos diferentes generaciones y no se saben adaptar uno a otro. Porque como les digo, es la expectativa que uno tiene en su mente a cómo quieren que se haga el trabajo. ¿Verdad? ¿Cómo podemos mejorar esta adaptación? ¿En tener mejor qué? Mejor comunicación. Pero al mismo tiempo, tener entendimiento de las necesidades de cada generación. ¿Y cómo se comunican ellos? Porque como tú te comunicas con una generación Y, no va a ser lo mismo que un boomer. ¿Ok? ¿Cómo los podemos apoyar? Si tú eres alguien de una generación que no tiene tanto conocimiento de la tecnología, porque ya para ir aumentando, ir subiendo en posición del trabajo, para ser supervisores, hay que tener más conocimiento de eso, ¿verdad? Si tú eres como vamos a decir un boomer, ¿verdad? Que a esas edades más o menos iba mejorando la tecnología, ¿qué tenemos que hacer? Aprender. Tomar clases, ¿verdad? Estable a alguien más o menos que tú como hacerlo. ¿Sí? ¿Ya? Pero es el querer pedir ayuda. Pero muchas de las generaciones, las primeras, no les gusta pedir ayuda. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué decía? Superior. Se sienten superior, tal vez. Tal vez así los educaron. Pero a la vez es importante entender que tenemos que avanzarnos. ¿Sí? No hay que quedarnos atrás. Es bien curioso que a veces yo he notado, mi papá es, creo que los de los boomers por ahí. Él es bueno para meterse al TikTok. Buenísimo. A las 3 de la mañana a veces me lo están mandando videos. Pero batalla para mandar un email. ¿Quién tiene redes sociales aquí? Todos. El WhatsApp y todo eso son redes sociales. Pero les digo, mándenme un correo electrónico. Póngale, agrégale una foto. ¿Y lo pueden hacer? No. No se debe dificultar. Simplemente es querer aprender. Querer hacer esos cambios. El cambio es bueno. El cambio es muy bueno. Porque si no, tenemos que avanzar. Si no cambiamos, si no vamos avanzando con el tiempo, ¿qué nos va a pasar? Ahí nos quedamos. Ahí estancados, ¿verdad? Ahí picándole al, dice que el teléfono no sabe ni cómo hacer una llamada. Ahora está lo más al Siri. Hey, Siri. Márcale a Juanito. Y rápido, Siri, le marca. ¿Ok? Hablamos un poquito más de la generación de maduros y tradicionalistas. Sí es un poquito más lento tecnología. Pero no se crean. Hay mucha gente que son tradicionalistas y están bien adaptados a la tecnología. ¿Pero por qué? Quieren aprender cosas nuevas. Les interesa. Ven el interés. Ven la necesidad de avanzar. Tal vez no ha sido fácil, pero se adaptan. Se concentran mucho en las reglas, en la lealtad, en el sacrificio del trabajo. Ellos es trabajar, trabajar, trabajar. Pero seguimos a lo que es los baby boomers y empiezan a ver más flexibilidad en el trabajo. Si me explico así, antes lo que era, era puro trabajar, puro trabajar, y casi nunca estaban en la casa. Y ahora estamos viendo más flexibilidad. Ven más la importancia de estar con la familia. Así, ¿verdad? ¿Ok? Generación X. Proporciona oportunidades de desarrollo claras. Les gusta explicar los siguientes pasos. Son buenos para trabajar en proyectos de datos y tecnología. Nuevamente, obviamente tal vez esta generación tuvo la oportunidad de ir más a la escuela, estudiar un poquito más, viendo la necesidad, ¿verdad? Y les gusta proporcionar retroalimentación directa. Te van a decir directamente. Generación Y y los milenios, son, como les digo, son buenos para las redes sociales. Les gusta, obviamente, tener objetivos claros. A todos, ¿verdad? A todos. Pero más esta generación se enfocan más en lo que tú le dices. Y de ahí no se desvían. ¿Verdad? ¿Ok? Padres helicópteros. ¿Qué es un padre helicóptero? ¿Dónde están mis mamás? ¿Podemos ser mamás helicópteras a veces? Papás con sus hijas. ¿Papás helicópteros? No me digan que no, que sí, ¿eh? Hasta con los hijos igual. Ay, me dices que no. Ya verás, ya verás. ¿Ok? No permiten que los niños, ¿qué? Se suelten y vayan y exploren. Obviamente, pues, todos queremos tener algo de control. Pero tiene que llegar un punto donde tenemos que dejarlos volar y aprender por sí mismos. Yo trabajé con una aseguradora por ocho años en The Workers' Comp. Y no les miento, teníamos reclamos de generaciones, la Y, nativos digitales, donde las mamás nos hablaban. Y nos hablaban por su hijo o su hija. Y les teníamos que decir, señora, o sea, su hijo ya tiene 30 años, tenemos que hablar con él. ¿Ok? O sea, y de que pasa, pasa, sigue pasando. Los acompañan al doctor. Ya está grandecito, ya suéltelo. ¿Ok? En el lugar de trabajo, ¿tenemos supervisores o patrones helicópteros? ¿Cómo es un patrón helicóptero? ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cómo? Encimoso. Encimoso. ¿Qué más? Que la más se está vigilando a ver qué estás haciendo. ¿Eh? Que anda ahí atrás de ti, constantemente. Eso es que tener falta de qué. Falta de confianza. Y nosotros como trabajadores, ¿qué tenemos que hacer para que eso cambie? Demostrarles que nos den esa confianza, que podemos hacer el trabajo. Hacer preguntas. ¿Ya? Si hay dudas, así hay que preguntar. Pero demostrarles que no tienen que estar ahí pegados como chicle a un lado de uno. Porque luego hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Si están ahí de encimosos, ¿qué empiezan a decir? Que los están, ¿qué? Hostigando. Bien que saben, ¿verdad? No queremos llegar a ese punto. Para no llegar a ese punto, hay que demostrar que sabemos cómo servir el trabajo y que confíen en nosotros. Estamos viendo que hay, en la agricultura especialmente, en sus compañías tal vez lo han visto, que hay trabajadores que tienen mucho conocimiento, aquí en la cabeza lo tienen todo ahorrado, bien almacenado. Que hay uno que otro que solamente sabe cómo manejar ciertas maquinarias, cómo hacerle mecánica a ciertas máquinas. ¿Quién ha visto eso en sus lugares de trabajo? ¿Todos saben hacer todo? No, vemos eso. Pero, ¿qué es lo que está pasando esa persona que tiene esa experiencia? Los boomers. ¿Se están, qué? Ya se están jubilando. Ya se están regresando a México, al rancho, a disfrutar el resto de su vida ya. ¿Y qué es lo que se va con ellos? Ese conocimiento. O sea, tenemos que empezar a ver a cómo vamos a empezar a extraer ese conocimiento, ¿verdad? Para poder seguir con las siguientes generaciones y seguir avanzando los que van entrando. Porque si se van, ya nadie sabe cómo trabajar en esa máquina. La maquinaria no sale tan baratita que digamos, ¿eh? Más unos 500 mil dólares, yo creo, con unos tractores. Ustedes como trabajadores, ustedes son esas generaciones de los, generación X, Y, lo que sea, ¿verdad? Y ven y se trabajan con un tradicionalista. Empiecen a platicar con ellos, a empezar a aprender y extraerles la información. Al igual, tradicionalistas, o los que siguen, ¿verdad? Los más ya mañorcitos de edad. Empiecen a enseñarles. El problema con nuestra cultura es que la envidia, ¿todo hay envidia? Yo pensaba que ya se había acabado. Hay mucha, hay mucha. ¿Y qué dice? No, no le voy a enseñar porque me van a quitar mi trabajo, me van a correr y ya. Lo mismo los que van entrando. No quieren enseñarles porque son, pues no quiero porque no me dan mi regalada gana. Y no, y no, y no. Tercos, yes, necios. Hay de todo. Tenemos que ver cómo podemos estar trabajando en conjunto a cómo va cambiando la fuerza laboral. En sus lugares de trabajo, en sus cuadrillas donde están trabajando ahorita, ¿ven la necesidad de cómo hacer estos cambios para adaptarnos unos a los otros? ¿Ven cómo pueden mañana, mañana que es viernes, mañana trabajar, cómo podemos mejorar, adaptarnos a los nuevos cambios, pero también igual aprender de uno al otro. Las adaptaciones los vamos a hacer crecer. Adaptándonos, ayudándonos unos a los otros, vamos a ser mejores empleados. Vamos a traer más valor al lugar de trabajo. Pero al mismo tiempo, van a ir enseñando y ayudándole a la compañía a crecer. Ya vamos a acabar, ya, tranquilos. Pero ustedes tienen que estar dispuestos a cambiar. Porque si ustedes no están dispuestos a cambiar y aceptar que tenemos que avanzar, pues no vamos a avanzar nada. ¿So qué? ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿A mejorar? ¿Y a mejorar para quién? Para uno mismo. Estas clases es para eso, para que ustedes puedan seguir avanzando en su carrera. O sea, eventualmente quiero que ustedes me hablen y me digan, Erika, ayúdenme a sacar mi licencia de contratista. ¡Con gusto! ¿Y no les cobro? ¿Ok? Ándale, ¿verdad? Ojalá que hayan obtenido bastante información este día. Tomen esta información y pónganla en práctica. Porque de nada les sirve en venir a clases y no tomarlo en serio y ponerlo en práctica. Porque esto es para ustedes. Tomen ventaja de la información y adelante. ¿Ok? ¿Preguntas? Muchas gracias.